No sé por qué se ríen, les trae recuerdos parece. Bueno, no es una formalidad lo que digo, realmente quiero agradecer a los organizadores esta invitación, que para mí es un honor estar acá. Y además felicitarlo fuertemente por la idea que es excelente, creo, y aparte creo, corríjame, creo que es el segundo año que se hace, lo cual está demostrando sustentabilidad en la idea, lo cual es realmente muy bueno. Bueno, la idea, yo soy el segundo en hablar acá y siempre el que va hablando después de otro se beneficia, porque va tomando conceptos que usó la persona anterior, en este caso Cristian, y seguramente Gabriel conmigo y con Cristian va a hacer exactamente lo mismo. Voy a hablar un poco de, hacer un análisis de lo que es la sustentabilidad de la agricultura argentina. Y Cristian lo mencionó muy bien, que no hay una idea simple de la sustentabilidad, de hecho el enfoque que se hace hoy en día es claramente multidisciplinario, que toma no solo nosotros los humildes agrónomos, sino biólogos, sociólogos, antropólogos, en fin, admite muy diferentes visiones. Con lo cual ya me adelanto a decir que la visión mía va a ser la de un agrónomo, mucha gente me conoce acá, yo trabajo en suelos. Entonces va a estar muy sesgado por esa idea, pero voy a tratar de meterme en otros temas también. ¿Cómo cortamos acá? ¿Así? Ah, bien. Bueno, la primera idea es básicamente, bueno, es notorio con la agricultura argentina si hubo un hecho revolucionario en los últimos 20, 25 años, es la masiva irrupción de la siembra directa, que hoy por hoy está ocupando creo que el 78% del área sembrada del país, si bien con diferentes modalidades. Se cae a veces en el error de pensar que si hacemos siembra directa somos conservacionistas. En realidad, yo estoy diciendo un poco el final de la historia acá, en realidad ser siembra directa solo no es ser conservacionista, digamos que lo que conocemos, el concepto de agricultura conservacionista, implica una serie de conceptos que puede incluir la siembra directa, porque no, pero también está incluyendo otra serie de cosas como la secuencia de cultivos, una adecuada reposición de nutrientes, control de tránsito, el usar plaguicidas amigables con el ambiente, o sea que excede largamente el hecho de hacer solamente siembra directa. Entonces la pregunta a responder acá, que no pretendo que quede concluida, pero voy a aportar alguna información, es, ¿estamos siendo sustentables en este momento haciendo siembra directa? ¿Y ahora? No estamos siendo sustentables. ¿Qué pasó? ¿Tocé algo mal? ¿El verde? No, el verde es el de la derecha. No, el de la derecha. Ah, por eso. El arroz fue mío, discúlpenme. Bueno, esto voy a tratar de algunas cosas pasarla ligerito, porque ya me alarmó Florencia cuando llegue, diciéndome el tiempo disponible. Pero lo que están viendo ustedes es algo que todo el mundo, algunas cosas seguramente las conocen, pero como son llamativas, por lo menos para un extranjero cuando viene a la Argentina, esto es notable, está habiendo el incremento importantísimo de la superficie bajo siembra directa entre el año 77-78 y entre la actualidad. Es decir, realmente es notable. Y quiero hacer notar lo siguiente, en este momento en el mundo debe haber unas 117 millones de hectáreas en siembra directa, o no tillage, o no labranza. De esas 117 millones de hectáreas, unas 30 millones se hacen en la Argentina. Y si tomamos todo el cono sur, debe ser el 70% de la superficie. Con lo cual el cono sur, y nuestro país en particular, tenemos un liderazgo notable en lo que son estas tecnologías de producción, lo cual a veces lleva a que no sean de todo comprendidas, prácticamente para una visión europea, donde estas tecnologías no se utilizan prácticamente. Voy a pasar rápidamente, simplemente es ver dónde estamos parados. Realmente hubo cambios, usando términos en inglés, dramáticos, no porque hayan terminado mal, sino que son realmente enormes en lo que fue la agricultura argentina. Y esto lo estamos viendo acá. Allá en el año 1990, sembrábamos aproximadamente 20 millones, mejor dicho, 18 millones de hectáreas. Estamos sembrando actualmente 32 millones de hectáreas, hay quien dice 35. Pero como ustedes pueden ver, la línea roja les está mostrando, no me amigué con esto todavía. Está mostrando que evidentemente una gran cantidad de esto es superficie cubierta por soja. La soja está ocupando más de la mitad del área sembrada y esto obedece a diversas razones que no voy a extender, estas están en los diarios. Pero básicamente esto implica que hay una fuerte tendencia a la monocultura. Lo cual vamos a analizar qué impacto tuvo esto sobre los suelos. La segunda cuestión es el nivel de producción. La Argentina, fíjense que allá en el año 1990 estamos en un nivel de producción de unas 25 millones de toneladas de granos, estamos bordeando a las 100 millones de toneladas. En 20 años triplicamos o cuadruplicamos la producción, lo cual de alguna manera está mostrando eficiencia, porque esa triplicación o cuadruplicación de la producción se hizo con un incremento de la área sembrada de aproximadamente el doble. Es decir, evidentemente estamos produciendo más por hectárea, lo cual implica que de alguna forma estamos siendo más eficientes, sin ninguna duda. Y esto lo analizamos si vemos los rendimientos, son datos del Ministerio de Agricultura. Fíjense ustedes que excepto el maíz, donde se ve claramente un incremento sostenido en los rendimientos, particularmente a partir del año 95 cuando irrumpen los híbridos simples, en el resto de los cultivos hay una tendencia creciente, pero no es tan manifiesta realmente. Y si voy a la parte de atrás, fíjense esta línea azul que vemos acá, ven lo que está pasando con el trigo. Es decir, está habiendo también lo que es la agricultura argentina, una veranización de la agricultura, es decir, soja, maíz, soja fundamentalmente, y una paulatina reducción a niveles, en mi opinión, preocupantes de lo que es la agricultura de invierno, lo cual vamos a ver qué consecuencias tiene después. Este aumento del área sembrada, vamos a analizar a costa de qué se dio. Por muchos años se decía que la soja desplazó el maíz, vamos a analizar si es cierto. Lo primero que vimos en estos últimos 20 años, particularmente en los últimos 10, es lo que se llamó el avance de la frontera agropecuaria. Estamos viendo acá, fíjense que el avance se dio notable... Evidentemente, me voy a manejar acá, discúlpenme. ¿Dónde toco? Sí, este avance se dio... No, me arreglo acá mejor, te agradezco. Este avance se dio fundamentalmente hacia el norte del país y con avances y retrocesos en lo que es parte de lo que es la pampa inundable. ¿Qué significó esto? Lo que estamos viendo acá es que si vamos a lo que es la producción de soja en la Argentina, podemos ver que todo lo que es el área barrida en azul es la soja pampeana y en la barra en rojo es todo lo que es la soja sembrada en el NOA y NEA, noroeste y nordeste de nuestro país, que está ocupando actualmente un 25% del área sembrada. Es decir que pese a lo que se habla de la expansión de la frontera agropecuaria, lo que podemos ver que el grueso de nuestra producción sigue siendo pampeana. Y si hablamos en términos de producción, porque esto es área sembrada, ese 25% de la producción del área sembrada de soja implica el 20% de producción. Es decir, es una soja producida menos eficientemente en esa zona con otro tipo de problemas. La pregunta que viene es la siguiente, ¿a quién desplazó la soja? ¿El maíz? La respuesta es que no. Estamos viendo acá, fíjense, estos son los datos de los censos agropecuarios, donde estamos viendo arriba el área sembrada con verdeos, en 1994 hasta el año 2001-2002, donde se ve un paulatino descenso del área sembrada con verdeos y abajo del área sembrada con pasturas. Claramente esta sojización se dio en base al reemplazo de áreas con pastizales y pasturas y verdeos. Y si tengo que ser mucho más circunscripto, podría decir que en los últimos 10 años ha desaparecido todo lo que era la pampa mixta, la pampa interior, el oeste guanerense, era un área donde convivían fuertemente agricultura con ganadería, y claramente esto se reemplazó con agricultura. Y sí lo que hubo, y esto Cristian seguramente lo sabe mucho mejor que yo, y que evidentemente hubo un desplazamiento de la ganadería, donde gran parte de la cría se desplaza hacia el norte, y cambios de las modalidades de producción. Pero desde el punto de vista de los suelos, significa que en muchas áreas la agricultura y la pastura dejó de convivir con la ganadería bajo pasturas, bajo pastoreo, dejó de convivir con la agricultura, y eso ha generado consecuencias. Un proceso que había comenzado algunos años atrás. Visto en general los cambios que se han dado, que como ven como objeto de estudio realmente es muy interesante, porque fueron cambios realmente notables, muy importantes, voy a tratar de indagar cómo han cambiado los suelos y cómo ha cambiado el ambiente, qué resultó de todo esto. Y no es una pregunta banal, porque estamos acostumbrados a veces a manejar información de tipo periodística y folletinesca, que habla a veces con noticias tipo catástrofe. Vamos a tratar de ver si esto es cierto. Voy a tratar de empezar viendo dónde tenemos conocimientos consolidados de esta irrupción de la siembra directa. Bueno, estos son gráficos teóricos, pero que de alguna manera están mostrando un conocimiento consolidado y que se da siempre. Existe bastante poca discusión en general, y hay muchos trabajos, no es el objeto mostrarlos acá, de que con siembra directa empezamos a ser más eficientes en la conservación del agua. Estamos viendo en el gráfico de arriba como en labranza convencional la evaporación desde el suelo es mucho más alta que con labranzas reducidas, y en el gráfico de abajo vemos que la precipitación efectiva, es decir, cuánta agua de lluvia es captada realmente en el suelo, es más alta con labranzas reducidas, que cubren el suelo con residuos, con rastrojo, y en eso creo que se da en todas las regiones pampeanas, incluso del norte del país. Tenemos aquí una cuestión muy consolidada, no cabe duda que con estos cambios pasamos a tener, en la medida que dejemos el suelo cubierto, que quede claro, pasamos a tener una mayor eficiencia de uso del agua en general. La otra cuestión es la siguiente, esta mayor eficiencia de uso del agua también implicó un mejor control de los escurrimientos. Estoy mostrando acá una tesis hecha en esta facultad, Fabio Solari, que trabajó conmigo y con Roberto Michelena, están viendo acá como aún haciendo siembra directa, la modalidad de siembra, es decir, que sea a favor de la pendiente o en contorno, vemos acá en plena pampa ondulada, con dos antecesores, maíz y soja, como con una siembra directa sembrada en contorno, las barras azules, se produce un efectivo control de los escurrimientos superficiales, que son los grandes generadores de erosión en los suelos. Siguiendo con datos de Fabio Solari, acá en el partido de Salto, y estamos observando acá, fíjense como la pérdida de suelo se reduce drásticamente. Entonces, otra de las lecciones que hemos aprendido en estos años, que en determinadas situaciones en siembra directa, dejando bien cubiertos los suelos y no sembrando a favor de la pendiente, hemos logrado controlar escurrimientos y detener los procesos erosivos, lo cual fue una excelente noticia, porque digamos que yo me acuerdo cuando estaba recién recibido, los problemas de erosión, no digo que hayan desaparecido, ni mucho menos, pero en mi opinión personal eran mucho más dramáticos que en la actualidad, muchísimo más. Se usaban técnicas de labranza tradicional, con suelos desnudos. Esto un poco es lo que refleja, este es el famoso agroecoíndex que hace mi amigo Tucho Bigliso. Lo que está mostrando Tucho acá es un gráfico que muestra en el eje de las Y el riesgo de erosión de suelos, y en el eje de las X el área cultivada, y vemos en rombitos blancos la década del 55 y del 60, de los baby boomers que decía Cristian. En el 86, 90, cuando en ese de la generación X, ¿puede ser ahí? Creo que sí, o la Y, no tengo ni idea. En grises, y en negro vemos los rombos en la actualidad, es decir, y lo que estamos viendo acá es la estimación, mediante este modelo agroecoíndex, de cuál fue el impacto del porcentaje del área cultivada sobre el riesgo de erosión de suelos. Y se observa muy claramente que el riesgo de erosión de suelos ha disminuido drásticamente entre décadas, y esto está asociado con los cambios del sistema de producción y la pasada en desuso de todos los fierros, reja y vertedera, rastra, todo eso ha tendido a desaparecer. Cuando yo estudiaba en esta facultad se hablaba de la empresa maquinaria, no sé si hoy se enseña en una cátedra de máquina eso, pero evidentemente la cuestión de la máquina y la escala de trabajo ha cambiado, pero drásticamente. Pese a eso, en muchas áreas con pendientes seguimos teniendo erosión, es decir, no pretendo decir que los problemas de erosión se han eliminado. Esta foto la tomé en el partido de Salto, plena Pampa Andulada, cuenca del río Recifes. Observen ustedes cómo aún con siembra directa y en pendientes, si no protegemos los suelos adecuadamente, seguimos teniendo cárcavas de erosión, con lo cual una recomendación enfática es que con siembra directa solo y ahí con cubrir los suelos solamente, no alcanza. En muchos lugares hacen falta prácticas de tipo ingenieril como terraseado. La otra cuestión de los suelos es qué pasó con la materia orgánica. Queda claro que durante la década, durante el siglo pasado, los suelos roturados, nuestros suelos, muchos de ellos que evolucionaron bajo vegetación de pastizal, eran suelos con muy alto nivel de materia orgánica y al haberlos roturado a fin del siglo XIX, inicios del siglo XX, y esto con sistemas de labranza tradicional durante todo el siglo XX, los suelos perdieron materia orgánica y eso se sabe y esto es lo mismo que ha ocurrido en todas las áreas donde se han roturado pastizales. La pregunta que se hace si en estos últimos 20 años hemos logrado o no recuperar niveles de materia orgánica en los suelos a siembra directa. La otra cuestión, ¿podemos decir que hay un patrón general para toda la región? ¿Funciona todo igual? Bueno, una primera aproximación, estos son datos propios, los hice con Karina Álvarez, es de la tesis de ella, comparando situaciones de referencia, pasturas, con campos en siembra directa y con campos en labranza convencional, trabajamos en lo que es pampa ondulada, con todos esos puntos de muestreo, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, sudeste de Córdoba, es un trabajo que ya está publicado y con bastante información. Y cuando vamos a ver los datos, y estos son promedios de campo de productores que quiero aclarar que no hacían soja continua, eso que quede claro, hacían trigo, soja maíz y soja maíz en general. Fíjense ustedes que en verde tienen las situaciones prístinas, observen que los datos de carbono orgánico están en el orden de 2,7%, estamos hablando de 5% de materia orgánica en general. Labranza convencional, estoy hablando de grado de disco en general, en general, fíjense que los datos que se manejaban con eso, eran con niveles de materia orgánica significativamente inferiores, y la barra roja que siembra directa, contra lo que mucha gente piensa, y esto a veces genera bastante discusión, nosotros no hemos encontrado los aumentos que mucha gente habla, simplemente que la materia orgánica se mantiene en niveles similares, promediando un universo de campos de unos 30 campos, en general, universo de campos de apresir, eran estos. Cuando fuimos a ver el que es el carbono más joven, que es el que cicla más rápido, el panorama era similar, pero con mayores diferencias, con respecto a la situación prístina. Si vamos a ver entonces un indicador de calidad, que es cómo está estratificada esa materia orgánica, es decir, qué proporción hay de materia orgánica de 0 a 5 centímetros en relación a la que hay de 5 a 15, ahí sí se observa que evidentemente hay cambios, y fundamentalmente los cambios están ocurriendo en lo que son las fracciones más jóvenes, el carbono particulado y la respiración microbiana, que están mostrando, sí, evidentemente una relación por encima de uno, mostrando que si bien no hay cambios totales, hay una gran cantidad de carbono joven que se está acumulando en la capa más superficial del suelo, generando una protección importante, y eso cuando medimos carbono solo no lo estamos viendo. En una palabra que hay que ver bien qué indicador usamos, eso se ve clarito. Si nos vamos a otra zona, por ejemplo lo que es sudoeste de la provincia de Buenos Aires, acá seguramente Gabriel puede hablar después porque él vive por ahí, pero una primera cuestión, y voy haciendo rápido para no detenerme, es que evidentemente una cuestión clara que quiero dejar acá, que estos impactos de la siembra directa tienen mucho que ver con la región. A nivel de sudoeste en general vamos a ver, estos son los niveles de materia orgánica en la región pampeana, es un mapa que hizo San Luis Rosa de Ainta Balcarce, fíjense ustedes que los niveles por el color le están dando la magnitud de los valores, mientras que en Pampa Andulada no hay una tendencia tan manifiesta de este a oeste, en lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires sí lo hay, de un descenso importante pero con niveles mucho más altos. Y en general lo que se observa que pesa mucho más la ubicación del campo más que el manejo y también el tipo de suelo, esto estamos viendo acá distintos tipos de suelo que van de los más arenosos a los que tienen texturas más finas de arriba hacia abajo, viendo cómo los valores de materia orgánica se ubican en función de las clases de materia orgánica y se ubican fundamentalmente en función de la textura de los suelos y de la ubicación. Más que un efecto de manejo está pesando muchísimo más la ubicación geográfica del campo e incluso en áreas de sierra en qué lugar de la pendiente se encuentra el campo. Sí, ahí hay algunos trabajos hechos por Inta Balcarce, fundamentalmente para la zona más húmeda, los trabajos de Guillermo Studer, como ustedes pueden ver, mostrando que todavía en esa zona hay muchos lugares donde está conviviendo la agricultura con la ganadería y ahí sí lo que se vio, que evidentemente como efecto de returar pasturas, uno lo que encuentra que los niveles de materia orgánica descienden fuertemente con los 4 años de agricultura y se piensa que a los 4 años ya es necesario volver a poner pasturas para volver a recuperarlos, pero que esos descensos de alguna manera son atemperados por el manejo en siembra directa, pero no es un efecto tan manifiesto realmente. Si nos vamos a la zona semiárida, yo muestro acá trabajo de Hernán Apesteguía, de la Universidad de Córdoba, también hay muchos trabajos de Beto Quiroga acá, pero en suelos bastante más arenosos, donde los niveles de producción a veces no son tan altos, pese a todo, como son suelos más arenosos, aquí sí a veces uno puede encontrar mucho más frecuentemente aumentos de materia orgánica en superficie, manejando siembra directa comparando con sistemas de labranza convencional. La otra cuestión es la siguiente, ya vimos que con el carbón orgánico no es posible decir, está aumentando en todos lados o no está aumentando. Hay un efecto que parece ser región específico y depende mucho de la condición ambiental y depende del manejo. La otra cuestión es qué está pasando con la estructura del suelo, es decir, la organización del suelo en forma de terrones y agregados, que uno lo que pretende es que sean estables. Bueno, esto es la pampa ondulada, los trabajos que hicimos con Karina Álvarez, esto es el índice de inestabilidad estructural. Cuanto más grandes son las barras, más inestable es el suelo. Lo que estamos viendo acá es que es poco inestable en pastura, prístino, muy inestable en convencional, más o menos lo que se conoce, y en barra roja vemos que en siembra directa, así como la materia orgánica no había mostrado cambios, el índice de inestabilidad sí, se empieza a hacer más estable el suelo. Y esto está respondiendo que es la estructura más estable por la presencia de ese carbono joven que yo les había mostrado. Y esto está bastante consolidado, está bastante aceptado, este conocimiento también. ¿Por qué es importante que el suelo tenga alta estabilidad estructural? Bueno, fundamentalmente por el movimiento del agua. Un suelo poco estable, cuando hay fuertes lluvias, colapsa, se plancha y empieza a haber escurrimiento. Y esto lo está mostrando los datos de José Luis Costa en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Que allí lo que se observa claramente, que estas propiedades, más que variar en función de la directa o la convencional, están variando fundamentalmente en base a los años de agricultura. Mostrando descensos en la conductividad hidráulica del suelo, o sea, la permeabilidad en función de los años de agricultura. Si nosotros volvemos a la pampa ondulada, lo que quisimos ver con Karina Álvarez acá, es fundamentalmente qué está pasando con la entrada de agua al suelo. Lo que se llama la tasa de infiltración, que es un indicador muy claro de sustentabilidad. Es decir, ¿un suelo en siembra directa necesariamente admite mejor el agua? Todos los libros, entre comillas, dicen, por supuesto, qué duda cabe. Sin embargo, cuando fuimos a trabajar en la región, nos encontramos con sorpresas. Fíjense lo que están viendo ustedes acá, que dos gráficos, dos unidades distintas. Lo primero, están viendo a la izquierda del universo, uno encuentra en la pampa ondulada dos grandes universos de suelo, lo digo muy simplemente. Los suelos más francos y un poco más gruesos, que digamos que están de la ruta 7 hacia el sur, tipo ruta 5. Y el otro gran universo son los suelos franco limoso y franco arcillo limoso, cuando nos corremos hacia el río Paraná. Ruta 7, ruta 8, lo que es la pampa ondulada propiamente dicha. Si uno va a ese sector de suelos francos, se encuentra con que en las situaciones prístinas, la infiltración es muy alta, totalmente esperable. Hay un fuerte descenso de infiltración en convencional y la siembra directa incrementa nuevamente la tasa de infiltración. Más o menos lo que uno espera por los libros. Pero si nos vamos a la zona de los suelos más limosos, de texturas medias, todo lo que es la zona pergamino, colón, rojas, venado, en fin, toda la zona bien pampa ondulada, y nos encontramos con una sorpresa. Fíjense ustedes, nos encontramos con menos tasas de infiltración, a menudo que en labranza convencional, lo cual a veces a nosotros nos genera una sorpresa muy grande. En su momento fue una sorpresa, y no solo nosotros, sino otros autores, Karina, Carolina Sassal, nos pusimos a estudiar qué estaba pasando. Y lo que estaba pasando es esto, es como la película de asesinato, el asesino es el portero. Lo que está pasando es que estamos teniendo agregaciones poco sustentables. En lugar de formarse los clásicos grumos que uno decía en una cama de siembra, se están formando planitos, láminas, como un hojaldre de una torta. Entonces, no sé si alcanzan a verlo. ¿Por qué me molesta esto? Y porque evidentemente ante un evento de lluvia, o riego, evidentemente, ¿el agua qué le pasa? En lugar de ir directamente por bioporos, por canales hacia abajo, hace esto, hace esto. Y ante eventos de lluvia muy importantes, el suelo o se encharca, o empieza a haber erosión, empieza a haber escurrimiento. Ese es el grave riesgo de las agregaciones no convenientes en los suelos, o que llamamos agregaciones desfavorables. Esto lo estudió Carolina Zasal. Fíjense en la tesis de ella, no sé si alcanza a detectarlo, pero ustedes lo que están viendo ahí es un perfil cultural en siembra directa. Donde ustedes lo que pueden detectar, no sé si alcanza a ver, pero son diferentes tipos de agregación. Desde la granular, que es la de mejor calidad, estructuras, lo que llaman masivas o delta, que son las huellas de rodado, bien masivas, masacotes. Y las estructuras laminares, que son esos hojaldres que yo les comenté. ¿Y por qué es importante tratar de ver esto en los suelos? Como pueden ver, como decía el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Porque en este caso, gracias a Dios, es visible y muy barato. Solo hay que saber verlo. No hay que usar tecnologías muy caras para ver esto. Hay que agarrar la pala, arrodillarse y mirar, simplemente. Fíjense ustedes, que lo que están viendo ustedes es la porosidad grande del suelo, porosidad estructural, como de estructura granular a estructuras delta desciende. O sea, las estructuras de mala calidad son menos poros, más masivas, más anóxicas. Y no solo eso, se vuelven más duras. Por eso a veces, no sé si escucharon hablar, dicen directo a los suelos se compactan. No es que se compactan. Lo que pasa es que se desarrollan estructuras de mala calidad que generan dureza. Está pasando eso. O sea, no es un tema de la directa, es un tema de cómo lo hacemos. Y esto es lo que estudió Carolina. Lo que están viendo aquí en este gráfico de barras, comparar dos situaciones. ¿Qué pasa si hacemos monocultura de soja? ¿Y qué pasa si hacemos rotaciones, consecuencias de cultivo? Lo que están viendo ahí en las barras apiladas, en las barras que tienen las barritas rojas horizontales, están viendo los distintos tipos de estructuras. Si solamente quisiera que se concentren, porque tengo poquito tiempo, entonces quisiera ir rápido, quiero que se concentren en lo que yo estoy señalando, que son las estructuras de peor calidad, donde están viendo las estructuras laminares, en barras horizontales, y en rojo las estructuras masivas, que son las huellas de rodado. ¿Cómo bajo monocultura de soja, la mayor cantidad de los agregados del suelo se componen de estas estructuras de mala calidad, que generan dureza y partes anóxicas en los suelos? Pero si vamos a comparar con la misma situación, con maíz, trigo, soja, con otra intensificación de cultivos, fíjense cómo estas estructuras de mala calidad se reducen significativamente. Es decir, empieza a haber más estructuras granulares. Entonces fíjense, la primera lección que sacamos de acá, es que si bien hacemos siembra directa, que hagamos soja solamente, o que hagamos maíz, trigo, y una secuencia de cultivos, está generando cosas muy distintas en los suelos. Si bien no impacta drásticamente a veces sobre la materia orgánica, sí impacta sobre la calidad del suelo que tenemos, y esto genera cambios realmente muy importantes. Para ver de qué estamos hablando, esta es una estructura de excelente calidad, un suelo de pastizal. Aquí tienen algo de mala calidad. Esto es una estructura delta o masiva, típica de una huella de rodado. Y acá tienen una estructura de tipo laminar. O sea, agrónomos, les estoy recomendando que agarren la pala, y esto es muy barato, no hay que ir al laboratorio, hay que saber verlo. Y ya estamos teniendo una idea de qué está pasando en nuestros suelos ahí. Bueno, microfotografías, o fotografías al microscopio, que muestran cómo es una estructura laminar al microscopio, fíjense, imaginen el agua, entra y se plancha. Mientras que en una estructura de tipo en grumos, tenemos otra historia, una estructura muy de tipo biológico. Otra cosa, es la soja acá, bueno, no quiero decir el asesino es el portero, porque los medios están muy tapados por el famoso caso, es humor negro decir eso, ¿no? Pero lo que estamos viendo acá es que no es un tema solo de la soja. Esta foto, esta la tomé, estoy trabajando en Chaco ahora, y estamos viendo que en especies que tienen un sistema radical muy pobre, como algodón, estamos viendo cosas parecidas. Fíjense ahí en el sistema de algodón cómo se ve en la estructura laminar en el Chaco, y cómo esas estructuras laminares generan problemas en el desarrollo de raíces, de flexión. Es decir, muchos de los problemas de compactación están obedeciendo al tipo de manejo que estamos haciendo. Y si vamos a ver entonces el tema de la compactación, no podemos desconocer qué está pasando con el tránsito, el otro gran tema que estamos teniendo. Fíjense lo que estamos viendo ahí es la frecuencia de estructuras laminares de mala calidad, comparando en una cabecera de lote donde hay mucho tránsito, maíz y trigo soja, donde vemos que tenemos entre un 70 y 80% de estructuras laminares en cabeceras. Pero si vamos a centro de lote con menos tránsito, observamos ya diferencias muy marcadas, como en centro de lote vemos que haciendo trigo soja, es decir, haciendo cultivo de invierno, teniendo el suelo cultivado todo el año, cómo la frecuencia de estructuras laminares se reduce drásticamente. Es decir, ¿qué aprendemos de esto? Que hacer soja sola, o hacer algodón solo, y dejar el suelo con barbechos muy largos, está generando estructuras de tipo desfavorable, que generan inconvenientes en los suelos, y que el exceso de tránsito también genera estas estructuras, y que de alguna manera el sistema mejora cuando estamos incorporando cultivos como el trigo, que realmente genera un sistema radical muy denso, que tiende a generar estructuras de mejor calidad. Entonces, yo aquí quiero generar una alerta que tiene que ver con cómo empecé esta charla. Recuerden que el trigo está disminuyendo drásticamente. De haber sembrado unas 9 millones de hectáreas, estamos en 3 millones de hectáreas. Por diversas razones que lo pueden leer en los diarios, si quieren, pero creo que estamos teniendo una alerta muy serio sobre lo que está pasando en los suelos, si no fomentamos políticas que permitan que el agricultor vuelva a hacer más trigo. No solo tiene que ver con el pan en la mesa de los argentinos, como se dice, tiene que ver con los suelos esto. Este es un modelito de Carolina Sassal, cómo evolucionan los suelos, simplemente lo paso rápido. Que un suelo laboreado, evidentemente en siembra directa, evoluciona naturalmente en una estructura en bloques y masiva. Por ciclo de humedecimiento secado, esto genera estructuras laminares. Y determinar que pase a tener estructuras laminares de mala calidad o estructuras de buena calidad, claramente depende del manejo. Y este es un mensaje muy claro. Un manejo con baja intensificación, con soja solo, con algodón sola, va a generar esto, estructuras planares. Mientras que un manejo con alta intensificación va a tender a generar estructuras de mucha mejor calidad en los suelos. Muy rápidamente, estamos trabajando en el Chaco, simplemente mostrar, en Santiago del Estero, simplemente mostrar que esto no es un tema pampeano solamente. Observen ustedes la densidad aparente, donde en el Chaco lo que estamos observando es que la gran variable que influye, qué está pasando con la agricultura que estamos haciendo en el NEA. Básicamente acá lo que está influyendo, es una agricultura en siembra directa, muy basada en soja, algodón, cuando se puede se hace maíz. Lo que estamos observando acá es que la gran variable que afecta acá es los años de desmonte. Con 6 años de desmonte, estamos viendo a la izquierda, vemos la densidad aparente en rojo, 0 a 15 centímetros, y la densidad aparente, no, 0 a 5, y de 5 a 10 centímetros en barras verdes. Vemos que con 6 años de desmonte, la densidad aparente del suelo, es decir, es mucho más baja que con 20 años de desmonte. En una palabra, el suelo a partir del desmonte se vuelve más compacto, probablemente porque pierde materia orgánica. Y esto está asociado a tipo de estructura. Muy rápidamente, fíjense ustedes, cómo estos suelos compactados que tienen densidades altas están asociados a estructuras laminares, esto es lo que están viendo ahí, y ahí tienen las estructuras laminares en suelos del Chaco y Santiago del Estero, y cómo estas estructuras laminares están generando serios problemas en el desarrollo de cultivos, como algodón y soja, que tienen un sistema radical tipo pivot, y que se dobla, y esto genera problemas. Y tenemos acá otra vez las estructuras planares, planchado, y serios problemas de erosión. Mientras que, fíjense, en el gráfico que está abajo, vemos que el suelo menos denso tiene estructuras de buena calidad. Entonces, en definitiva, lo digo rápido, pero un tema importante decir acá. Aún en el norte de nuestro país, donde yo quisiera marcarlo acá, porque si uno lee a veces determinados medios periodísticos, ponen titulares tipo diciendo la agricultura en el norte es muy riesgosa. Como siempre pasa en la agronomía, hay muchos dependen, y yo sí les puedo decir que no todos los suelos son iguales, que no todas las situaciones climáticas son iguales, y que bajo determinadas condiciones podemos hacer una agricultura sustentable en el norte. Hay que saber hacerlo. El gran tema es cómo encajar eso con la oferta de agua, y un régimen térmico realmente muy jorobado, cultivo con más de 40 grados en verano. El otro gran tema que nos hace poco, que sí es una alerta, yo diría en algunos casos alerta amarillo a tipo rojo, la agricultura nuestra que estamos haciendo está generando un desbalance importante de nutrientes. Esto es particularmente dramático con lo que es el fósforo del suelo. Fíjense, quizá para todos ustedes es bastante conocido. Solamente quiero dejar un número. Una soja de 3.000 kilos por hectárea se está llevando del campo 20 kilos de fósforo, y esos 20 kilos de fósforo son 100 kilos de suprofato triple. Quiero saber cuántos productores reponen eso por año. Yo creo que una cantidad muy pequeña, así como hay una cantidad muy pequeña que hace análisis de suelo. Hoy por hoy estamos haciendo una agricultura en base a lo que tiene el fósforo en el suelo en una gran parte de los campos. Y mucho de ese avance hacia el norte se está dando hacia campos que tienen niveles de fósforo muy altos, que hoy por hoy estamos usando el stock que tiene el suelo. Pero esto del fósforo es una simple cuenta de almacenero. Es decir, si sacamos y no reponemos, en un momento vamos a llegar a niveles críticos. Estamos hablando de un insumo que el país no lo tiene, que es el fertilizante fósforado, y que lo importamos. Entonces acá tenemos un tema a prestar mucha atención que vamos a hacer con la reposición de nutrientes. En una palabra, podemos ir concluyendo que en cuanto a suelos tenemos efectos dependientes. No hay un solo efecto posible, es decir, que la agricultura con los suelos pasa tal cosa. Como pueden ver, los efectos dependen de la región, del tipo de suelo y del manejo. Vamos a pasar entonces a otra parte de los temas que entiendo que Gabriel quizá lo va a tomar después también, pero además de los temas de suelo y los temas más productivos, lo marcó muy bien Cristian esto. Está ahora en boca de todo el mundo y tenemos que prestarle mucha atención a temas que llamamos los servicios del ambiente o los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos en general tienen que ver con aquellas funciones que tienen particularmente los suelos, pero la agricultura, en general un ambiente más sano que tiene que ver con filtrado del agua, calidad del aire, y que realmente son servicios que de golpe no tienen un valor de mercado, pero que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, cada vez tenemos que prestar más atención a eso, en lo personal vengo trabajando bastante con lo que son emisiones de gas efecto invernadero. Creo que Cristian lo marcó muy bien. Si estamos pensando según el proyecto estratégico alimentario que fue aprobado, tengo entendido, que queremos pasar en pocos años de 100 millones de toneladas de granos a 170 millones de toneladas de granos, eso va a implicar emitir más. Y estamos viendo acá en este gráfico cómo es, según la segunda comunicación para el cambio climático, cómo es la emisión de óxido nitroso. Cristian habló del metano. Las pobres vacas no son las únicas culpables. La otra cosa culpable es la agricultura que está emitiendo metano. Todo el nitrógeno que entra normalmente a los suelos es potencialmente apto para emitir óxido nitroso. Y esto estamos viendo, que las emisiones de óxido nitroso, que es el principal gas de efecto invernadero que produce la agricultura, se han incrementado en consonancia con los aumentos de producción. Así de simple. Esto tiene una triquiñuela, que estos son datos hechos con datos de inventario usando factores de emisión propios que utiliza el panel de IPCC, que es el panel intergovernmental para el cambio climático. Hoy por hoy la Argentina no tiene factores de emisión propios, lo cual nos hace que estemos en condición de cierta debilidad para poder discutir con países del primer mundo que sí los tienen. Entonces tenemos que usar los factores que tiene el IPCC. Estamos empezando a trabajar en este tema, solamente... ¿Qué? ¿Ya está? Le meto. Solamente decir que las emisiones de gases de efecto invernadero son nulas durante el invierno, tanto en Pampa ondulada. Hemos trabajado bastante con emisiones de gases de efecto invernadero. Y hoy por hoy, los datos de dos trabajos que hemos publicado muestran que durante el invierno estas emisiones son nulas y que luego comienzan a incrementarse fuertemente. Y otra cosa que no parece haber un incremento importante de las emisiones de óxido nitroso causados por la siembra directa, algo que se le atribuye a la directa en otros países del mundo. Voy pasando de largo. ¿Ya terminé? Terminamos, ¿no? Bueno, esto lo paso de largo. Mejor simplemente esto mostrando claramente cómo las emisiones de óxido nitroso, este trabajo fue recientemente publicado, son bajas con temperaturas o nulas con temperaturas menores a 14 grados centígrados. Algo que es frecuente que pase en nuestra zona templada, lo cual nos hace pensar o sospechar que nuestros factores de emisión probablemente sean más bajos que los de otros lugares y quizás nuestras emisiones van a ser más bajas cuando las calculemos usando nuestros propios factores de emisión. La otra cuestión clave es el tema de ser más sustentables con los gases de efecto invernadero implica, por un lado, en realidad es como bajar de peso, no lo digo por mí que quede claro. Es decir, o gastamos más energía y bajamos de peso o consumimos menos. Bueno, emitir menos también implica o emitimos menos o también secuestramos más carbono en los suelos. Y yo, por un lado, les mostré noticias que no parecen ser muy alentadoras, es decir, che, pero con siembra directa no es muy posible aumentar el carbono en los suelos. Sí, en general es cierto. Es cierto porque en general todos los cultivos agrícolas, la mayor parte de sus fotosintatos los exportan al grano. Pero, algunos trabajos que estamos haciendo en la región, esto es la tesis de Fernando Romagnoli en el campo de la familia, están mostrando que con niveles de intensificación de agricultura importante, con dobles cultivos, esto es una comparación en barras azules, gramínea, gramínea, es decir, trigo maíz, por ejemplo, cebada maíz, o gramínea soja, es decir, trigo soja, la famosa rotación trigo soja, o vicia con maíz, o ese tipo de rotaciones, cruzado con niveles importantes de fertilización, sí es posible incrementar el secuestro de carbono en los suelos, y que ese secuestro de carbono es posible hacerlo hasta el metro de profundidad. Con lo cual, en esta vía de la intensificación, hay un camino importante para mitigar emisiones de gases de efecto invernadero, y algo que creo en lo que vale la pena seguir trabajando. Bueno, lo paso muy rápido, simplemente es decir que la otra cuestión no es mi tema este, pero me pareció interesante decirlo. Estos datos de Ernesto Bigliso con el AgroEcoíndex, mostrando qué es lo que está pasando con el uso de pesticidas en nuestra región. Un tema que está muy criticado en este momento, pero si uno mira el espectro de productos que se usaban cuando yo estudié la carrera, donde se usaban los clorados, los órganos fosforales, evidentemente el impacto ambiental que tenían esos productos era terriblemente superior a lo que se usa ahora, que son productos mucho más amigables con el ambiente, y uno lo que puede observar, que el riesgo potencial de contaminación de los plaguicidas que se usan hoy en día en la década actual, evidentemente se ha reducido drásticamente. Esto no quiere decir que estamos en el mejor de los mundos, sí decir que evidentemente es una cuestión en la cual la agricultura, uno dice Argentina, pero mundial, ha mejorado drásticamente, es decir, no es que estamos contaminando más que antes. Pese a todo, algunas alertas amarillas, es que el uso masivo de glifosato, el principal herbicida que se usa para hacer barbechos químicos, hay algunos trabajos que el primero que lo hizo Virginia Paricio, que está mostrando que empiezan a aparecer restos de glifosato en suelos y aguas, o sea, un tema con el que hay que prestar atención. Y la otra cuestión importante, que la mencionó bastante Cristian, es que tenemos que hacer un monitoreo muy fuerte de qué está pasando con los nitratos en el agua subterránea. Yo les aclaro, es un tema que está bastante cuestionado en general, y voy a poner opiniones personales que no pretendo, a diferencia de los suelos y la estructura que muestra información muy contundente de suelo de datos propios, aquí la información que hay es bastante más parcial. Y lo que está indicando es que tenemos acuíferos contaminados con nitratos, claramente en todos los cinturones verdes, asociado prácticamente a fenómenos de pozos ciegos y el uso de fertilizantes en lo que es agricultura familiar a menudo. Pero en lo que es el campo, las situaciones de campo, lo que sí ha encontrado, trabajo Adrián Andriulo claramente, es que donde se ven nitratos, a menudo, por lo menos según Adrián Andriulo de Inta Pergamino, parece estar más asociado a la mineralización histórica de los suelos. Nuestros suelos tenían muy altos niveles de materia orgánica y esa mineralización histórica durante el siglo XX generó un flujo importante de nitratos que quedaron a veces en algunas napas. Aunque hay que aclarar que los niveles de fertilización nitrogenada se incrementaron 7 y 8 veces en los últimos 20 años. Es un tema que sin ninguna duda hay que monitorearlo y seguirlo, no hay que dejarlo sin ninguna duda. Y ahora sí termino para tranquilidad de los organizadores. Esto simplemente es un sumario de conclusiones, es decir, que me parece que queda claro que la siembra directa es un componente principal de la agricultura conservacionista, pero claramente no es el único. Si hacemos siembra directa y soja sola evidentemente no estamos haciendo las cosas bien y hay algo que cambiar. La otra cuestión, que la enorme expansión que tuvo el área agrícola que se basó en el cultivo de soja, en realidad no desplazó el maíz, lo que hizo, reemplazó áreas con ganadería en la región pampeana, desapareció la rotación con pastura, lo cual generó un lío en los suelos me parece a mí. Digamos que la agricultura en siembra directa evidentemente fue muy importante para controlar los problemas de erosión. Los problemas de erosión en el año 90 eran dramáticos diría yo. Hoy en día se han controlado pero no es el único tema que hay que seguir. En muchas áreas creo que es necesario complementar con prácticas ingenieriles. Algo que la provincia de Entre Ríos lo está haciendo muy bien por dar un ejemplo. Existe un consenso y en esto creo que es masivo. Con la siembra directa en la medida que cubramos los suelos estamos mejorando la conservación del agua. Caben pocas dudas. Sin embargo los efectos sobre la materia orgánica evidentemente dependen de la zona y el manejo de la fertilidad. Y la otra cuestión es que la siembra directa hecha con soja sola con algodón solo deteriora la estructura de los suelos claramente y que evidentemente el camino de la intensificación no solo permite aumentar los niveles de producción sino mejorar la calidad de los suelos. Este es un mensaje muy importante me parece a mí. y termino con esto que tiene que ver más bien con humilde mensaje a esta generación ¿cómo se llama? Y, ¿no? Y, ¿y la mía qué viene a ser? ¿La A, la B o la C? Baby Humer bueno, en fin no, humildemente ¿cuáles creo yo que son los desafíos que hay hacia futuro en todo esto? O sea, ¿qué es lo que van a trabajar ustedes? Ustedes en 25 años van a estar en plena etapa de producción y van a estar con problemas muy distintos a los que tenemos nosotros seguramente me parece a mí que hay desafíos que son productivos y desafíos que son ecosistémicos hacia futuro en mi opinión lo de tipo productivo es que me parece a mí que yo percibo que los semilleros y la industria de la semilla está generando Ferraris de 12 cilindros que pueden andar a 400 kilómetros por hora que andan en las calles de Buenos Aires llenas de pozos que son nuestros suelos entonces de alguna manera tenemos que cerrar esas brechas de rendimiento si nuestro maíz se pueden llegar a 20 a 25 toneladas por hectárea donde están esas brechas y tratar de investigarlas y tengo para mí que muchas de esas brechas están en los suelos tenemos que mejorar eficiencia del uso del agua y particularmente eficiencia del uso del nitrógeno mucho del nitrógeno que se aporta termina no utilizándose adecuadamente ahí hay un camino muy importante a seguir la otra cuestión es lo que son los procesos biológicos no los he mencionado pero hoy por hoy creo que es una frontera del conocimiento hay pocas áreas frontera del conocimiento en agronomía pero esta es una de ellas lograr un mejor conocimiento de lo que es fijación de nitrógeno se está acabando el fósforo es decir cómo vamos a solubizar el fósforo que está presente en el suelo y no está disponible para las plantas las cuestiones que tienen que ver cómo se degradan los residuos de herbicidas y cómo mejoramos la agregación del suelo la otra cuestión importante atender la reposición de nutrientes y no solo nitrógeno y fósforo que son los dos principales estamos muy tranquilos pensando que el potasio alcanza ojo alcanza por ahora pero si seguimos sacando y no reponemos no sé qué va a pasar en el 2100 seguramente lo voy a ver eso una cuestiones en las cuales tenemos grandes vacantes de conocimiento es decir tenemos que lograr un mejor conocimiento del rol de las cadenas tróficas en el suelo el rol de la fauna de África y finalmente los desafíos ecosistémicos creo que el gran desafío es y esto tiene que ver con lo que dijo Cristian nos están mirando y una cosa que están mirando es cuánto emitimos tenemos que medir emisiones saber cuánto estamos emitiendo con nuestros valores propios y unido a eso tratar de indagar cómo hacemos para meter más carbón en los suelos y si hablamos de sustentabilidad no sé si es justo hablar de agricultura y ganadería creo que debemos hacer un esfuerzo por volver a integrar la agricultura con la ganadería hay un camino importante para secuestrar carbón y ser más eficientes y finalmente la contaminación es decir en qué medida el riesgo es importante y es fundamental seguir monitoreando el riesgo el destino de herbicidas en suelos y aguas y de los nitratos bueno perdón por el exceso de tiempo les agradezco la atención muchas gracias